bueno mis pepes ahí en donde estoy donde voy a comer esta hamburguesa de oro mis pepes no estoy ni en medellín ni en bogotá ni en las grandes ciudades que solamente se ven estas hamburguesas sí señor estoy acá en la huachica cesar comida rápida la vieja guardia una hamburguesa de oro mis pepes voy a comer para invitarlo a todos ustedes qué opinan ustedes mis pepe mire bueno mis pepes llegamos hasta la vieja guardia comida a su gusto en la carrera 15 número 642 en agua chica cesar donde tienen una hamburguesa única en la ciudad donde en otra parte no la vas a encontrar una hamburguesa forrada con láminas de oro sí señor como escucha forrada en oro por sólo 50 mil pesitos no tiene comparación con los precios que manejan en las grandes ciudades también manejan hamburguesas tradicionales sencillas dobles perros calientes salchipapas picadas asados y una variedad de platos también almuerzos ejecutivos y bebidas bien heladas así que están todos invitados a probar la hamburguesa de oro mis pepes bueno mis pepe llegamos a la sesión que más me gusta vamos a ver es una hamburguesa con láminas de oro bueno mis pepe espero que les haya gustado el vídeo comenta con quién vas a venir a comer esta hamburguesa de oro por sólo 50 mil pesitos no vale más en grandes ciudades vale mucho más mis pepe y lo más importante es compartir compartir para que más personas vean el vídeo y vengan acá a la vieja guardia comida a su gusto yo lo bendiga mis pepe el pepe